¡Adiós! Te regalo cada sueño Te logramos conquistar ¡No! 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 Decimos en la mano No conoció jugada Decimos hoy sola Sin pensar en su final A veces pude miedo Pero aprendí a volar Hoy préstame tus alas Que no quiero traer risas Y gracias por tus brazos Abiertos para mí de par en par ¡Siempre igual! No me voy Si me amaras a tu corazón Por siempre Por siempre No me voy Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy 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 No caben los recuerdos Alguna diversión Y gracias por tus brazos No me voy 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 Y no voy a decir adiós Mientras no me olvides No me voy El razón no olvides No me voy No me voy El razón no olvides No me voy El razón no olvides ¡Gracias! ¡Gracias!